Bueno, os voy a enseñar lo que me ha llegado para la BMW y ahora iremos a montarlo Yo ya lo estaba esperando, con lo cual vienen muchas cositas y mirad que cosa más chula con el logo de BMW, voy a intentar sacar uno son los protectores de las manetas así que, si os parece, vamos a ir a ponerlos Bueno, como veis, lo primero que hemos hecho ha sido sacar sacar los que vienen aquí, que vienen con una llave torque bastante grande Entonces, sacamos primero los contrapesos que vienen de serie y ahora iremos a poner los protectores de manetas que nos han llegado Ahora os enseño cómo Bien, fijaos en este tornillo que nos viene dentro Bien, este tornillo es un tornillo que lleva dentro otro tornillo con lo cual, este tornillo es el que tendremos que poner en el manillar porque aquí lleva una rosca que es cuando pongamos todo el sistema con este otro tornillo, lo atornillaremos aquí Bien, entonces lo primero que hacemos será sacar este tornillo de dentro del otro tornillo y lo dejaremos fuera y ahora iremos a colocar las primeras piezas que van a ser estas dos arandelas con el separador y cuando lo tengamos puestos os voy a explicar cómo hacerlo Bien, pues hemos metido este tornillo lo hemos metido aquí donde va el manillar de la moto Lo siguiente que pondremos será esta pieza que irá superpuesta ahí y a continuación pues lo que haremos será poner el protector aquí con el tornillito este pequeño que como solo tengo una mano lo voy a parar un momento lo voy a dejar superpuesto y ahora os enseño Bien, bueno, ¿veis? Entonces ahora lo que haremos será apretarlo cogeremos una llave Allen y cuando lo tengamos un poquito así Bien, este del lado del gas el tornillo aprieta hacia la derecha entonces lo que haremos será dejarlo un poquito más alto para que cuando apretemos llegue a encajar a su sitio con el del lado del embrague lo haremos al revés porque aprieta al revés también aprieta a la derecha pero la rosca está al revés entonces lo dejaremos un poquito más bajo para que cuando aprete suba a su sitio ¿vale? lo voy a apretar y os enseño cómo queda Bien, pues ya tenemos el lado derecho puesto mirad cómo queda la verdad es que son muy chulos y nada baratos pero bueno es una protección buena si te caes esto aguanta todo el golpe de la maneta y también sirve para circuito que no te que no te apreten el freno bueno, voy a poner el del lado del embrague que como veis lo tengo también quitado y os enseño cómo queda cómo queda el conjunto bien, pues ya están puestos y tenemos el del el del freno y el del embrague sí que es cierto que el del embrague va súper justo no entiendo el porqué pero veis no llega parece ser que toca aquí y no llega a a cerrar del todo aunque está dentro del juego de embrague ¿veis? el juego normal que tiene el embrague no sé si aflojando aquí que seguramente voy a ser lo que haga voy a aflojar este tornillo y voy a llevar la maneta de embrague un poco más pegada aquí al puño para darle ese pequeño juego que tiene de más ahora os cuento a ver cómo queda bueno, pues ahora sí como veis he movido el espejo ¿veis este trocito? nada lo justo, ¿eh? sí que es cierto que la bola sigue tocando en el protector pero ya no queda ya no queda ya no queda apretado el embrague ni un poquito entonces creo que así es perfecto incluso diría que habría que traerlo un poco más que para traerlo un poco más habría que desplazar el puño para afuera y traer toda la piña un par de milímetros pero bueno queda muy chulo queda muy bien el del freno perfecto y bueno si te ha gustado este vídeo suscríbete dale like y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!